Velotti con la pelota cruzada, atención que le queda a Vega, vea que manda el pase, esta es buena para el que ya era buena, se interpuso justo y ahora está saliendo Jesús Páez, Páez con la pelota para Carbone, Carbone media vuelta, estaba Serey para dominar en el fondo, ahí está el número 5, jugando la izquierda para Velotti, Velotti exigido y la recupera, ah, justo y falta, falta y para tarjeta, basta le dice Jorge, advertencia la última, tiro libre para Don Salvador, viene la pelota que va a llover al corazón del área, atención que ahí está en el medio, está por el arquero de Velotti, gol, 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 de Don Salvador, 14 minutos 15, Elian Vega llegó para capturar la pelota que había tapado el arquero blanco, Don Salvador se pone en ventaja, Vega dice que Don Salvador lo legal aquí ya uno a cero.